Se da partida con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable. Viento de verano queda en el último puesto, penúltimo Pavo Real. Y sale disparado Biology a tomar la punta. Ha sacado 4, 5, 6 cuervos de ventaja. Waka Waka en el segundo lugar, tercero juramento. Cuarto Fiumichino, quinto está Rolly. Luego Paraíso, por fuera Pavo Real en el último lugar. Viento de verano, Biology con 8 cuervos de ventaja. Waka Waka en el segundo lugar. Tercero juramento, en el cuarto puesto Fiumichino. Abajo de 10 cuerpos, luego Rolly por dentro Paraíso. Va a girar la última curva, Biology adelante. 8 cuervos de ventaja. Waka Waka en el segundo lugar. Tercero juramento, en el cuarto lugar por dentro Pavo Real. Falta en 250, Biology avanza Waka Waka, está a un cuerpo. Juramento tercero, Pavo Real avanzando. Falta en Pavo Real 150, Waka Waka dominó. Un juego de ventaja, juramento en el segundo lugar. Por fuera Fiumichino, Fiumichino a cabeza. Fiumichino domina, Fiumichino. Waka Waka, juramento paraíso.